Gigi Posada es un músico y cantautor pereirano que lleva tres años radicado en Bogotá. Un día partió como tantos otros, detrás de sus sueños, sin más capital que su guitarra y sus canciones. Bueno, desde muy pequeñito tuve cercanía con la música. Mi papá es un melómano bravo, entonces gracias a él mi vida se influenció mucho por la música. Entonces, no sé, digamos que crecí muy de la mano con ella, me encarreté con ella. A tal punto que cuando llegó el momento de decidir la vida, decidí seguir el camino de músico. Gigi Posada ha sido invitado a diferentes festivales realizados en los últimos años en Bogotá, tocando con artistas como Andrés Cepeda, Sin Ánimo de Lucro, entre otros. El pop y sus diferentes manifestaciones fue el género que escogió para tejer sus canciones. ¿A qué sabe Gigi? Pues a una combinación de pop, de rock, de Pereira, de Colombia, de Sudamérica. Por eso la música, porque desde pequeñito como que fui muy amigo de ella. En estos momentos, Gigi Posada está promocionando su más reciente sencillo Ganas de Ti, canción que ya cuenta con un videoclip con más de 6.000 visitas en el sitio YouTube y que fue realizado en su casa, que a la vez funciona como estudio de grabación. Este video tiene como característica que es grabado en vivo el audio en el momento del video. Utilizo un loop station en el que voy grabando primero la percusión, después bajos, después coros, después trompetas, armo la pista ahí en vivo y encima de la pista toco la canción. Eso es como lo novedoso. Hay mucho trabajo antes de poderse subir a una tarima como a mostrar todo eso que uno ha hecho antes, pero pienso que estar en la tarima, disfrutar de ese momento, disfrutar del público, abrir el canal a través del cual uno puede expresar lo que uno trae de adentro para mostrárselo a otras personas. La adrenalina que eso trae, la ansiedad, los nervios, tantas emociones juntas. Pienso que es la justificación por la cual el músico lucha. La canción Ganas de Ti estará incluida en su primer trabajo discográfico, el cual espera publicar en los próximos meses.